Hoy estamos en la culminación de un día, en el final de un día muy particular aquí en la República Popular China, del mismo modo que estamos en Calafate en un momento inicial muy particular. Estamos llegando hoy a la concreción entonces, a todos los aquí presentes y a los que están en Calafate, de la firma, ¿qué firmamos hoy? La orden de inicio. La orden de inicio de la obra de las represas Néstor Kirchner y Jorge Seppernich. En realidad siempre se conoció como las represas sobre el río Santa Cruz, la obra hidroeléctrica nacional más importante de la República Argentina. Pero además de ser una formidable obra de infraestructura, una formidable obra de generación de energía hidroeléctrica, estas represas representan el sueño de muchas, pero muchas generaciones de argentinos y especialmente de santacruceños. Y era un sueño de todos los santacruceños que parecía una quimera, una utopía. Y como tantos otros, lo hemos realizado con la contribución invalorable de quien comenzó esta tarea con el proyecto, que fue el Presidente Kirchner. Y lo seguimos quienes nos tocó tomar la bandera que él dejó y seguir adelante. Hoy para nosotros, señora Presidenta, es un día muy especial. Recién me preguntabas qué sentía yo. Yo nací en el año 1971 en la ciudad de Río Gallegos. Y obvio que yo a esa edad no sabía nada, pero ya sabíamos que en esa época, o antes que esa época, ya se hablaba de las represas. Hoy no tan solo se está cumpliendo el sueño del compañero Néstor Kirchner y de Jorge Sepperny, sino también se está cumpliendo el sueño de miles de santacruceños y de miles de argentinos que soñaban con esta posibilidad de una represa para generar más trabajo, más energía para el país, más futuro para todos. Hoy ha sido un día muy importante, no solamente por esto que estamos firmando hoy de las represas, sino porque en el marco de los 15 convenios que se han firmado con la República Popular China, estamos en lo que nosotros denominamos junto al Presidente Xi Jinping, y esta es la confirmación cuando nos visitó en nuestro país el año pasado, de la elevación, de la jerarquización de la relación bilateral que pasó de ser alianza estratégica, alianza estratégica integral. En realidad la represa y el el plano Cargas son hitos, pero son el principio de un largo camino de realizaciones conjuntas entre ambos países cuyas economías y sociedades exhiben un gran grado de complementariedad. Gracias.